Hola, ¿cómo estás? Esta semana, que aunque empezó ayer, pues oficialmente empieza hoy, como que ya invita un poco a la conciencia y a la cordura de comida. Entonces, ya después de más o menos 37 días de este año, he decidido que es momento de retomar el régimen alimenticio, de ya bajarle un poquito a los churros en la mañana, a las cosas fritas en la tarde, a la cena pesada. Entonces, pues esta decisión que no tomo con tanta dulzura ni con tanta emoción, pero con emoción sí, más bien la tomo con un poco de resignación, porque sé lo que representa. Pero la verdad es que ya, ya fue mucho. Ya el otro día terminé de comer y sentí la sangre como espesa. No sé si les ha pasado. Yo después del... hace mucho tiempo hice un régimen vegetariano y vegano, además. Y la verdad es que sientes la sangre más ligera. O sea, no tanto que sientas así las venitas, ¿no? Como circulando y así. Pero te sientes como denso. Yo así siento, como si la sangre, en vez de sangre, tuviera como atole. Así. No está padre, la verdad. Y me regresó la sensación hace poco. La verdad es que ya me estaba medio cuidando y no, pero ya. O ya, ya me pasé. Entonces, pues es tiempo de retomar las riendas. Pero al yo saber que no es un camino tan fácil, me lo voy a facilitar un poco con los aceites esenciales. Y esta semana vamos a platicar de aceites para retomar la dieta. Sí, aceites que nos ayuden a mejorar nuestro metabolismo, a desintoxicarnos. Pues en general, como a que si vamos a hacer un esfuerzo por tener una vida más saludable, comer mejor, pues ayudarle a nuestro cuerpo a que ese esfuerzo se vea reflejado en resultados más rápidos. Entonces, el aceite que platicamos el día de hoy, o que vamos a utilizar como nuestro máximo aliado contra el antojo y el... Y el... pues sí, es que hambre no. El régimen que yo hago no te da hambre, pero te da antojo todo el tiempo. Pues el máximo aliado contra el antojo va a ser el Smart & Sassy. Creo que no sé si se alcance a ver. Por ahí está. El Smart & Sassy, ya lo hemos platicado algunas veces, es un aceite que tiene aceites esenciales mezclas de varias plantas reconocidas por su actividad o por su efecto sobre el metabolismo. Y estas plantas de las que vamos a hablar son canela, jengibre, limón, menta y siempre se me olvidó. Y toronja, ya no se me olvidó. Entonces lo que a mí me gusta hacer es llenarme mi botella. Acuérdense que tiene que ser aluminio o vidrio, no plástico. Me lleno mi botella, bueno, no la lleno, sino la dejo hasta aquí de agua. Le pongo cuatro gotitas de Smart & Sassy y la quito para que quede muy impregnado el saborcito. El sabor predominante es menta, pero no es tan fuerte como la menta. Como cuando te echas un holz, que sientes así que, bueno, de entrada ni es menta, ¿no? Que es una cosa ahí artificial. Pero aún así es diferente a que si le echaras aceite esencial nada más de menta. La verdad es que la canela, el jengibre y la toronja le dan ese equilibrio exacto. Además de que es un agua súper rica, te ayuda mucho a calmar la ansiedad. Porque la menta te da esa sensación de saciedad, mientras que los otros aceites apoyan en una función metabólica mucho más saludable. Entonces, pues ni modo, empezamos la dieta de nuevo. Nos vemos mañana con otro tip. ¡Gracias! ¡Gracias!